Me siento perdida cuando a ti te pierdo de vista Te busco por todos lados, quiero ver tu sonrisa Tenerte pa' mí es lo primero que tengo en la lista Lo prohibido sabe mejor y eso es lo que te cotiza Un viaje pa' Ibiza, envueltos a quien no hay prisa Como Da Vinci y la Mona Lisa Y eso me va a darte que paraliza el mundo Me cambias todo en un segundo Me pusiste la vida al revés en un viaje sin rumbo Abre la champaña, repitamos la ocasión Después de una botella se provoca la obsesión Hay fuego entre tu y yo, siente la conexión Un juego de mirada rumbo a la habitación Abre la champaña, repitamos la ocasión Después de una botella se provoca la obsesión Hay fuego entre tu y yo, siente la conexión Un juego de mirada rumbo a la habitación Ahora mírame, mírame en tus ojitos yo me quiero envolver No hay mejor lugar que tu piel recorrer Yo te propongo en ella amanecer una y otra vez Dándole y dándole, hasta que el sol salga dándole Conocí el amor ayer besándote Ahora me la paso apreciándote y pensándote Siempre y cuando el sol salga Y su reflejo en tus ojos lo vea Siempre que el café lo comparta Al lado de tuyo no hay nada que duele Siempre que la noche caiga Te prometo que serás mi estrella Siempre que cruzaremos miradas Estaremos bien Y ahora veo que tu mirada es arte Qué delicia probarte Amarme hasta amarte más que yo no lo hace nadie Nadie me hace sentir como tú lo haces Seré parte de mí, de ti yo me hice parte Abre la champaña, repitamos la ocasión Después de una botella se provoca la obsesión Hay fuego entre tuyo, siente la conexión Un juego de mirada rumbo a la habitación Abre la champaña, repitamos la ocasión Después de una botella se provoca la obsesión Hay fuego entre tuyo, siente la conexión Un juego de mirada rumbo a la habitación Me siento perdida cuando a ti te pierdo de vista Te busco por todos lados, quiero ver tu sonrisa Tenerte pa' mí es lo primero que tengo en la lista Lo prohibido sabe mejor y eso es lo que te cotiza Un viaje pa' Ibiza Envueltos, aquí no hay prisa Como la Vinci y la Mona Lisa Soy yo, somos arte que paraliza el mundo Me cambiaste todo en un segundo Me pusiste la vida al revés en un viaje sin rumbo Abre la champaña, repitamos la ocasión Después de una botella se provoca la obsesión Hay fuego entre tuyo, siente la conexión Un juego de mirada rumbo a la habitación Ah, ah, it's me Y por favor, la cube ¿Ajú? Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, ah, ah... Gracias por ver el video